La tercera edición de la Feria de la Trufa de Vera de Moncayo ha consolidado esta apuesta por realizar una cita especializada en la que demostrara al sector la calidad de las trufas negras del Moncayo. En esta ocasión, la duración de la feria se alargó hasta el domingo al mediodía y la programación incluyó algunas novedades. Así, el protagonismo de la primera jornada se lo llevó Nina, una jabalina de 8 años y unos 80 kilos de peso que participó en una exhibición con su dueño, un truficultor de la provincia de Castellón. No es lo habitual, ¿no?, de buscar trufas. Y de hecho yo no voy nunca con ella a buscar trufas. No, porque me enreda mucho. Seis raíces y luego no anda como un perro. Entonces, casi siempre llevo los perros. Casi siempre, no siempre. Pero es más espectacular, ¿no?, para exhibiciones. Exactamente, para exhibiciones. Es que los chiquillos a lo primero le tienen miedo y luego ya todos quieren cogerla, todos quieren tocarla. Pero es válida, ¿no?, también ver los jabalís para buscar trufas. Sí, hombre, claro, claro. ¿Cuesta más igual la de enseñarles? Es que enseñarlos no es que cueste más, porque casi cuesta menos que el perro. Porque al perro, al final se las van comiendo. Bueno, el perro que se las come. Hay perro que ni se las come nunca, aunque sea bueno. Pero la jabalina, como ya le gustan, es más fácil de enseñarla. Lo difícil es que hay que críarla de pequeñica y domesticarla bien. La base principal es domesticarla bien y que te haga caso. Y luego al buscar la trufa ya es pasar tiempo con ella, pero ella más o menos aprende pronto. Voy a muchas ferias aquí en España, pues hago mucho recorrido desde Granada hasta Navarra y Castellón. Objetivo, visibilizar, ¿no?, esta función del truficultor. Sí, claro. Y que en las ferias, pues lo que es la jabalina también llama mucho la gente. Ahora mismo, pues si sale en la tele, sale en eso, pues se promociona, yo creo que se promociona más la trufa con esto. ¿Cuántos años lleva usted dedicado a este mundo? No, a la trufa ya hace muchos, unos 30, yo tengo carrasca ya de hace 30 años. Empecemos pronto, sí. Con el objetivo de enseñar las aplicaciones de la trufa en la cocina, tres cocineros ofrecieron una masterclass para enseñar a potenciar los platos a través de la Tuber Melanosporum. Sí, ellos van a enseñarnos, cada cocinero, hay tres cocineros que vienen de Bilbao, de dos restaurantes, que nos querían, venían a la feria y se ofrecieron a mostrarnos cómo potenciar los platos con la trufa para que la gente supiera cómo usarla. O sea que esta feria ha traspasado las comunidades, ¿no? Sí, porque hay que decir que Aragón es una de las mayores productoras de trufa de España y no consumimos aquí en Aragón. Aquí en Aragón es lo mínimo que se consume. En el País Vasco, en Bilbao, que son muy buenos cocineros y muy buenos comedores, pues muchos de la trufa que ellos gastan, la gastan de aquí, de lo que es la provincia de Zaragoza. El Ayuntamiento impulsa la feria en colaboración con Truzarfa, la asociación de truficultores de las comarcas de Zaragoza. Pues supone que un fin de semana de invierno se llene de gente promocionar un producto que hay en nuestra tierra y hacer que se conozcan nuestros cultivos y nuestros productos. Porque en Moncayo también hay trufa, hay que dejarlo claro. Sí, claro. La altitud es muy buena. Tenemos trufa silvestre, pero tenemos plantación en esta parte del Moncayo y en todo lo que es el sistema ibérico, bajando hacia la parte de Daroca y de Calatayuz. La trufa negra del Moncayo destaca por su aroma, potente y característico de este cultivo autóctono. Bueno, el Moncayo es el pionero, digamos así, en la provincia de Zaragoza, que empezó a poner plantaciones truferas. Y la verdad que sí que se está sacando una trufa de mucha calidad y mucha cantidad de trufa. Sobre todo el aroma. La trufa de Zaragoza se diferencia sobre todo por el aroma. Tiene un aroma muy bueno, también son muy grandes, son tamaños grandes, pero el aroma es la que más la diferencia. Supongo que para vosotros esta feria es una forma también de visibilizar, dar a conocer. Exacto. La feria, que ya es su tercera edición y esperemos que se consolide como la feria más importante de la provincia de Zaragoza, es exactamente para dar a conocer a todo el mundo lo que es la trufa, tanto a restauradores que la pueden utilizar, a la gente de casa que la pueda comprar, porque el precio en gramo tampoco es tan alto como el que se dice, y luego para que posibles truficultores puedan ponerse unas plantaciones para que puedan sacar rendimiento a lo largo de los años. Que se animen, ¿no? Exactamente, que diversifiquen. Si son agricultores, pues tienen aquí una manera de diversificar la explotación muy importante. Se hacen almendros, se hacen pistachos, también se puede hacer trufa. Además de expositores con venta, hubo dos charlas del CITA, el Centro de Investigación Tecnológico Agroalimentario de Aragón, para seguir conociendo las peculiaridades de este producto y las dificultades que pueden surgir durante su cultivo.